¡Hola! El mes de octubre parece que viene intenso. ¿Y cómo es que lo sé? No, no soy astróloga. No soy astróloga, lo que soy es canalizadora. Soy canalizadora profesional desde hace más de 10 años y además llevo prácticamente 6 años compartiendo contigo directos semanales con los seres de luz. Entonces, ¿qué quiere decir que vienen tiempos revueltos? ¡Ay madre! Debemos estar alerta, atentos, tensos en absoluto. Lo que debemos estar es abiertos, conscientes y los seres de luz nos van a acompañar en todo este tránsito a lo largo de los próximos meses para que estos momentos en los que las energías se zarandean en nosotros y en aquellos que nos rodean se conviertan en profundas oportunidades. Las energías que nos llegan no están puestas allí para causarnos dolores de cabeza, para causarnos malestar, para causarnos caos y crisis. Las energías que nos llegan nos llegan para darnos la oportunidad de dar un salto evolutivo como sociedad. Estamos renaciendo. Estamos en medio de un parto. Fíjate. Estamos en medio de las contracciones de lo que implica renacer. Entonces, poder hacerlo con la guía y el acompañamiento de los seres de luz va a ser un regalo. Porque así, si podemos conectar con esta energía primigenia que llega de estos momentos que estamos viviendo, todo aquello que habrá en nosotros no será caos. Bueno, quizá un poquito, porque habrá que resituarse, pero no será 100% caos y pérdida, sino que será renacer, resurgir en nuestra verdad y en la verdad de la nueva sociedad que estamos manifestando. Entonces, vamos a ir compartiendo juntos a lo largo de estos próximos meses cómo son estas energías que nos van llegando y cómo encauzarlas de la mano de los seres de luz. Para este mes de octubre, ¿cómo está el asunto? Vamos allá. Parece que el mes de octubre ya estamos empezando a notar estas contracciones de parto que te decía antes, así simbólicamente. Ya hay personas, si eres una persona intuitiva, si eres una persona sensitiva, si eres una persona que está acostumbrada a conectar. Quizá hayas empezado a notar esta última semana de septiembre que algo estaba sucediendo, que las energías estaban cambiando. Yo, por ejemplo, me he sentido como más ansiosa, pero hay otras personas que pueden sentirse como si el tiempo se estuviera acelerando, como si las circunstancias estuvieran amplificando. En fin, ya estamos empezando a notar lo que van a ser las próximas semanas, incluso los próximos meses a nivel energético. Situaciones que vienen con intensidad, situaciones que en muchas ocasiones vienen como amplificadas, abrumadoras y que vienen zarandeando lo que son nuestros fundamentos. Quizá recordarás el vídeo que compartí para el mes de septiembre. Y nos decían, este es un mes tranquilito. Aprovecha para tomar decisiones, porque en octubre te hará falta. Y te decían, no era tan importante las decisiones que tomes, sino que te acostumbres a tomar decisiones, que te acostumbres a entenderte, que te acostumbres a estar en ese lugar de poder. Bien, estamos en un momento en el que empiezan este movimiento de fundamentos en nuestra sociedad entera. Quiere decir que te afecta a ti, y le afecta a tu vecino, y le afecta a tu pareja, y le afecta a tus hijos o a tus padres, le afecta a todo el mundo alrededor. Cada uno a su manera lo va a somatizar, lo va a sentir, lo va a poder expresar, pero le estará afectando a todo el mundo. Entonces, para ti, lo más importante ahora, es entender quién eres, y tomar decisiones en base a eso. Si no, habrá movimientos en tus fundamentos. Movimientos a nivel familiar, movimientos a nivel laboral, movimientos, y puede ser que si tú no acabas de comprender quién eres, hacia dónde vas, o cómo tomar decisiones, que todos estos movimientos acaben dándote un mareo espectacular. Porque irás con tu propia movida, con la movida de los otros, con la movida de... ¿Sí? Entonces, es de vital importancia que practiquemos el tomar decisiones, y que lo practiquemos de manera ágil, porque las energías se aceleran, las energías se maximizan. Y no es cuestión de ver que hay un problema y no hacer nada. Hay que tomar acción, o tomar decisiones. Tomar decisiones no siempre implica tomar acción. Tomar decisiones puede ser tomar la decisión de no hacer nada. Pero tomar decisiones quiere decir posicionarte. Posicionarte en quién tú eres. No es cuestión de ver la piedra en el zapato y no hacer nada. Porque como todo se maximiza, todo se amplifica, esa piedra en el zapato, si no te paras y la quitas, te va a hacer una herida. Una herida profunda. Más profunda de lo que te hubiera hecho hace un año, o hace tres. Más profunda, porque estamos en otro momento. Estamos en otra circunstancia. Y la vida nos pide otra responsabilidad. Las energías de hoy en día, las que nos están llegando ya desde hace poquitos días, ya esta última semana de septiembre, parece que ya empiezan a despegar. Nos piden la responsabilidad de ser nosotros mismos y de tomar acción, tomar decisiones desde ahí, desde nuestro centro. Y ahora quizá dirás, ¿y yo cómo sé quién soy? ¿y cómo sé si estoy tomando la decisión acertada desde mi centro, desde mi ser? Bueno, aquí nos dejarán cuatro consejos, cuatro consejos los seres de luz, al final de este vídeo. Pero date cuenta de que has tenido un gran maestro en este año 2022, en el 2020, en el 2021 también, y seguramente antes, porque vamos, la vida es un constante aprendizaje. Has ido encontrándote en diferentes circunstancias, donde has ido pudiendo ver qué resonaba contigo y qué no, qué te hacía feliz y qué no, qué te hacía fluir y qué te estancaba. Han habido circunstancias que, a pesar de ser algo peliagudas, te han mostrado quién eres, hacia dónde quieres ir o dónde estás, o te han mostrado diferentes partes de ti. Date cuenta de que eso no es casual y de que todo aquello que ha sucedido en ti y en aquello que te has visto inmerso o inmersa, lo que te ha ido dando es la oportunidad de prepararte para estas contracciones en las que estamos de un parto masivo, un parto a una nueva sociedad. En los próximos meses vamos a hacer un salto evolutivo. Ya, ahora. Pero para ello hay que mover fundamentos. Para ello hay que sacar raíces donde están mal colocadas y colocarlas en nuestro centro. Colocarlas en nuestra, ¿no? Lideradas por nuestra alma. ¿Quiere decir que a partir de aquí estaremos iluminados y vamos a ser todo perfecto? No. Pero hay unos mínimos que debemos cumplir. Tanto nosotros como las personas que tenemos alrededor. Todos. Las personas que somos más intuitivas o que estamos acostumbradas más a sentir, quizá hemos hecho ya un trabajo previo. Y otras quizá no han hecho nada hasta el momento. Han visto diferentes circunstancias que no les resonaban y simplemente se han quedado abrumados por diferentes circunstancias, porque cada uno sabe que cada uno tiene sus escenarios, sus mochilas, ¿sí? No es cuestión de decir, ah, uno es mejor que el otro. En absoluto. Es que a veces es complejo, ¿no? Poder dar paso. En todo caso, en todo caso, nos vamos a encontrar en este despertar masivo. Y para algunos va a ser más difícil y para otros va a ser más fácil. ¿Cuándo va a ser más fácil? ¿Cuando más en mi centro esté? ¿Cuántos más momentos me dé para tomar decisiones desde este lugar? Y sobre todo, cuando sea más honesto y honesta conmigo mismo, conmigo misma. Entonces, bien, ¿cuáles son los consejos que nos dan los seres de luz para este mes de octubre? ¿Cuál es el escenario que vamos a abrazar? Pues estamos en esta bonita oportunidad, porque así es, es una oportunidad para abrirnos a una nueva sociedad que ha dado un salto evolutivo. Una nueva sociedad que debe aprender a tomar decisiones desde el alma. ¿Te has dado cuenta alguna vez? A veces, si no, si las circunstancias no se vuelven un poco adversas. Uno no sale de esa zona de confort y uno no se para a reflexionar, a sentir, a integrar aquello que está sucediendo en su vida. Entonces, la vida nos pone ahora en circunstancias no tienen por qué ser adversas, pero sí intensas, de esas que te hacen parar y reflexionar. Entonces, el primer consejo de los seres de luz es el siguiente. ¿Qué circunstancias a lo largo de los últimos meses o incluso los últimos años te han hecho zarandearte? ¿Qué circunstancias adversas o intensas reflexivas han sucedido en ti? Haz una lista incluso. Te animan a hacer una lista, a tomar nota, a reflexionarlo, a integrarlo dentro de ti. ¿Qué sucedió? Y no solo qué sucedió. ¿Qué conclusiones saqué en ese momento? Si es que saqué algunas. ¿Y qué conclusiones saco además ahora de eso que sucedió? Bien. Aquello que me ha sucedido no me ha sucedido porque sí. Me ha sucedido porque había un aprendizaje específico y concreto para mí. ¡Guau! Es decir, que hemos tenido grandes oportunidades y a lo mejor en ese momento, oye, no hemos hecho balance porque la vida, oye, estábamos allí viviendo en la rueda del hámster, haciendo cositas y no le dimos ese clic. Pero estamos a tiempo, ¿eh? Podemos hacer el clic ahora. ¿Qué circunstancias me han puesto en situaciones de... ¿Sí? Pues eso, que sean dificultosas o intensas o profundas. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué aprendí? Y además, ¿qué estoy viendo ahora? ¿Qué es bueno para mí saber? Gracias a estos aprendizajes. Hago una lista. Vale. Tengo esta lista que es puro poder. Lo que me sucedió era lo que necesitaba saber para estos momentos de transición que ahora vienen. ¿Por qué? Porque el consejo de los seres de luz ahora es de todos estos aprendizajes que tú has podido integrar en ti, saborear y dejar que te nutran, de todo esto que ha sucedido, decide a partir de ahora en base a eso. No decidas en base a aquello que eras hace dos años o incluso en base a ello, en base a eso que tú creías que eras hace un mes. No decidas, sino toma decisiones ágiles y decididas en base a estos aprendizajes que se te han entregado a través de tus experiencias en estos últimos meses, en estos últimos años. Tienes la capacidad de entender de manera muy práctica y muy gráfica qué es aquello que representa tu centro. Al menos aquello que ahora necesitas entender. Porque tu centro pueden ser muchas cosas y algunas quizá no están en los aprendizajes, quizá ya lo llevas de serie. Es decir, es como un conjunto de cosas. Pero recuerda bien que estos aprendizajes que se te han dado en estos últimos meses y años es aquello en lo que tienes que poner refuerzo, reenfoque, reenfoque. Es aquello en lo que debes mantenerte firme y que cuando tengas que tomar una decisión ágil, a lo mejor incluso intensa por circunstancias que parece que se van de madre, en un momento dado, coges esta lista y tomas la decisión en base a eso. Porque eso es tu verdad. No es la verdad que aprendiste ni la que deberías oficialmente tomar como verdadera. Es la verdad de tu alma. Aquella con la que naciste. Aquella que nutre tu esencia. Aquella que te hace sentir vivo, viva. Aquella que te hace sentir expandida y que tiene coherencia. ¿Quién eres? Con aquello que viniste a ser. Entonces el primer consejo de los seres de luz es apúntate, aprende aquello que han sido tus aprendizajes y toma decisiones en base a eso a partir de ahora. Y que nada te haga cambiar de opinión. El segundo consejo es todo este movimiento te puede abrumar. Pues vaya, yo creo que es lógico que nos puede abrumar en un momento determinado. Toma acción para poder drenar todo este exceso de tensión o de preocupación o de estrés que se te pueda generar. Eso quiere decir, medita, haz deporte. Encuentra una manera de liberar a través del canto o a través de la danza. Encuentra la manera de expresar, de manifestar. Lo más importante es que atiendas eso que quizá te está abrumando, quizá no te esté abrumando nada y lo lleves espectacular. Pues entonces sigue con tus rutinas, sigue con tus quehaceres porque lo estás haciendo muy bien. Pero si en algún momento te abruma, date cuenta de que para ti es importante salir de ese lugar. Porque desde un lugar de estrés, desde un lugar de confusión, desde un lugar con las emociones revueltas, al menos de manera permanente, desde ahí no vas a poder tomar las decisiones que se te han aconsejado. Porque no vas a poder verlo, no vas a poder entender, no vas a poder percibir. Entonces, medita, haz deporte, canta, baila, sé feliz, encuentra espacios para ti, para conectar con la naturaleza. Encuentra la manera de estar en el presente y no en la mente cuando veas que algo se te descompensa en tu interior. Encuentra la manera. ¿Qué es lo mejor? Pues depende de ti. A veces es una mezcla de todo, a veces hay una actividad que tú sabes que a eso te va muy muy bien para salir de la mente y colocarte en el corazón, colocarte en el sentir. Cuando tú veas que las circunstancias te abruman, para y coge un respiro. Porque si no, probablemente no vas a poder tomar las acciones o no vas a poder tomar las decisiones que tan importantes van a ser ahora, en este momento de renacimiento. El tercer consejo es toma el sol, toma el sol y toma la luna. Toma el sol y toma la luna. El sol nos entrega unas propiedades, la luna nos entrega otras propiedades. El sol nos da expansión, alegría y la luna nos entrega a través de sus ciclos diferentes energías. Pero que así, a grosso modo, si me dejas redondear el asunto, nos ayudan a integrar, pues a colocar ciertas emociones, a empezar nuevos ciclos, a vivir a través de ahí. No me extiendo, ya sabes que tanto el sol como la luna nos entregan muchísimas propiedades y beneficios para nuestra vida, cada uno a su manera. Entonces te invitan los seres de luz a tomar la luz del sol y a tomar la luz de la luna. Incluso cuando está en luna nueva, incluso cuando está ahí, hay la energía que llega. Pues ¿por qué? Porque estamos en un momento en el que nos llega mucha energía, muchísima energía del cosmos nos está llegando, muchísimo amor de muchísimos seres, incluso los planetas que tan fuertemente e intensamente nos acompañan aquí en la madre tierra, que son el sol y la luna. Entonces, ellos están emanando una energía de renacimiento, de evolución, de salto evolutivo cuántico. Entonces, el zarandeo viene del apego. El zarandeo en la crisis viene de esa sensación de tener que cambiar y salir de la zona de confort. Pero toda la energía que nos está llegando es puro amor, es bendición, es recursos. Entonces, toma el sol y toma la luna de manera consciente. Cada día, cada cuánto, pues un poco a tu fluir. A veces, pues tomarás el día, hay el sol y otras veces tomarás más la luna. Bueno, te lo presente. Añádelo en tu día a día dentro de tus posibilidades. Entonces, todo aquello que le sumes, todo aquello que te va a beneficiar. ¿Hace falta que sea media hora? No, yo no recibo eso. Yo recibo que en unos pocos minutos ya tienes el efecto dentro de ti. ¿Y qué se mantiene a lo largo de unos días? Si lo que puedes hacer y quieres hacerlo cada día, maravilloso. Pero si lo puedes hacer cada X tiempo, cada tres días, se te va a mantener. Porque la energía está poderosa, está potente. Pero toma el sol y toma la luna de manera consciente y deja que esa energía primigenia que llega desde allí florezca en ti. Y el último consejo de los seres de luz es recuerda que no estás solo. Recuerda que estás caminando con muchas otras personas en la evolución y que muchos se van a perder en el camino. Ten paciencia, no pasa nada. Pero que muchos otros te van a ayudar. Y no solo no estás solo porque hay otras personas como tú que lo pueden vivir desde la conciencia. Sino que también hay infinitos seres de luz que nos están acompañando. Tus guías espirituales te están acompañando. Y están abrazando este proceso. Confía en ellos. Te acompañan 24 horas al día, 7 días a la semana. Vamos, son muy eficientes. Siempre están con nosotros y nos sostienen en estos procesos. Llámales. Pídeles que te ayuden cuando te sientas confuso o confusa. Pide que estén contigo, que te sostengan, que te ayuden a ver con claridad. Pídeles. Si ya eres canalizador, canalizadora, canalízales. Si ya eres canalizador, canalizadora, canalízales. Conecta con ellos. Deja que guíen tu camino también. Que te acompañen. No estás solo. No estás sola. Si no eres canalizador, no te preocupes. Bueno, todos somos canalizadores. Eso igual. Quizá lo dejamos, si quieres, para otro vídeo. Te cuento, si tú quieres. Todos nacemos con ese don natural. Por supuesto. Porque canalizar es algo natural. Pero si no lo haces aún de manera consciente y quieres tu mensaje. Recuerda que cada mes te envío un mensaje que es para ti. Para ti, personalmente. Que he creado toda una base de datos con centenares de mensajes. Y que he ritualizado esta base de datos para que cada mes recibas en tu correo ese mensaje que es para ti. Es decir, que hay un mensaje para ti para el mes de octubre. Si aún no lo has abierto, te animo a hacerlo. Si aún no estás inscrito o inscrita en los correos de luz y conciencia, pues te animo a hacerlo para que te lo pueda enviar. Así te lo puedo enviar a tu correo. Y ahí también tienes un mensaje concreto en el que poder apoyarte y que te ayude y sume a estos consejos que nos están dando para el mes de octubre. Por supuesto, si lo deseas, tienes también una meditación guiada para conectar con los seres de luz. Para que puedas empezar a percibirles, para que puedas empezar a comprenderles, para que puedas empezar a canalizarles de manera consciente. También lo tienes de manera gratuita cuando te inscribes al correo. Así que fluye, tienes recursos, hay personas a tu alrededor que estamos contigo, que te acompañamos en este proceso. Descubre también cuántos seres de luz están contigo caminando y date cuenta de que todo el cosmos nos está acompañando. Y que es algo hermoso, una profunda oportunidad para conocernos, para entender el llamado de nuestra alma y el destino que estamos dispuestos a caminar como seres de conciencia. Es una preciosa oportunidad. Qué bien, que podrá ser en momentos puntuales, determinantes, algo de crisis. Pero es que a veces, si la crisis no nos acompaña, a veces nos acomodamos. Así que vamos a respirar profundo y decir, bien, tomo el compromiso de ser quien soy. Tomo el compromiso de ser feliz. Tomo el compromiso de sentirme pleno y plena. Y entonces sí, se acerca un tsunami, pero tenemos las herramientas para surfearlo. Así que nada de miedo, al contrario, pechos anchos, voluntad firme. Lo que nos pide esta energía es que seamos nosotros mismos felices, profundos, plenos, alineados con nuestra verdad. Vamos a ello, pues vamos a ello. Te mando un abrazo inmenso y nos vemos en los directos. Si te apetece acompañarme en los directos, quizá ya lo haces, bienvenido de nuevo. Y si no lo haces, te animo a acompañarme en los directos, que ahora a partir de septiembre son cada 15 días. Y estaré encantada de que nos podamos ver allí y compartir más enseñanzas de los seres de luz. Un abrazo inmenso, lleno de luz. Lleno de verdad, ¿eh? Y de autenticidad para que este mes de octubre se nos abran tantas puertas como nuestra alma desea abrir. Y de autenticidad para que este mes de octubre se nos abran tantas puertas como nuestra alma desea abrir. Y de autenticidad para que este mes de octubre se nos abran tantas puertas como nuestro nuestro,